Sobre el video que le presenté ayer en donde Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, aseguró que pactó su detención con el gobierno de Enrique Peña a cambio de proteger a su familia, el ex secretario de Gobernación y ahora coordinador de Senadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, insistió en que no hubo ningún acuerdo con Duarte y nunca se encontrará una llamada telefónica o una cita en donde hayan acordado algo a su favor. Asimismo dijo que el ex gobernador se va a topar con pared si es que pretende involucrarlo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM, participa en Imagen Televisión.